poema el mejor regalo para mamá el mejor regalo para mamá es algo más que un objeto material es amor cariño y gratitud que de corazón se debe entregar no se trata de un collar costoso ni de una casa en la playa lo que realmente importa es la intención y el amor con que se plasma un simple abrazo en el momento justo un beso en la mejilla al despertar un te quiero sincero en cualquier momento es lo que a mamá la hará hacer brillar un día sin preocupaciones en el que ella sea la reina donde sus deseos y caprichos sean atendidos sin ninguna faena un poema escrito por ti en el que le expresas tu cariño será un regalo eterno que siempre llevará consigo un día para hacer juntos lo que más le gusta a tu madre un picnic en el parque sin tratar tus asuntos o simplemente descansar aunque a otros no les cuadre un álbum con fotos de momentos felices un recuerdo que atesora con amor recuerda el desparasitante de lombrices y que a mamá le llena de humor una cena por ti preparada con su platillo favorito será un regalo a ella dedicada y se comerá con buen apetito un ramo de frescas flores que le hagan sentir especial detalle que le quitará los dolores porque mi mamá es fenomenal una tarjeta hecha por ti con tus propias palabras de amor regalo inolvidable aunque ella viva en haití que siempre atesorará con fervor con super alimentos a mamá nutriré su salud y bienestar siempre cuidaré café black 365 y capuchinos gourmet le daré su cuerpo y mente siempre fortaleceré con curcumax con ganoderma a mamá le brindo salud energía y bienestar un cuidado integral antioxidantes anticancerígeno y no me rindo hoy cuidaré su salud para mí es mi objetivo central mamá tu salud es lo más importante por eso de ti siempre estaré al pendiente cuidaré de tu alimentación y ejercicio diario para que estés fuerte y sana en todo momento necesario el mejor regalo para mamá es aquel que sale del corazón porque ella a dios por ti y clama y que le hace sentir su razón quiero ir terminando mamá y darte mi mejor regalo cuidar de tu salud y gracias por perdonarme todo lo malo así podrá disfrutar de la vida al máximo cada día y así mi amor por ti siempre brillará con alegría y aplausos Gracias.